hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de legend of Zelda Twilight Princess para la Gamecube déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el anterior capítulo hemos explorado aquí y hemos rescatado a los monos y luchamos contra una especie de mini boss que es una planta carnívora el cual primero taca con las fauces que parece pinzas antes de luchar se come la llave que era para liberar al mono después de derrotar a estas fauces se convierte en una planta trampa de las cuales me dan problemas aquí y le lancé un comió un bicho bomba y ¡pum! cayó voy a explorar aquí a ver si hay algo pero hay algo interesante con paciencia se puede es cuestión de probar bueno ese no al fin y al cabo me quedaría atascado solamente quería mirar es cuestión de curiosidad curiosidad solo quería curiosidad se escondió jajaja ahora volvamos a la entrada hemos explorado por acá en teoría ya estaba explorado ya nos estaba esperando de nuevo el trapecio de los monos y aquí hay mucho mono y aquí ah donde fue destruido el puente vamos a ver si son suficientes monos ah nos está llamando venga a seguirlos vamos a ver si son suficientes ahora si vamos a ver si son suficientes tres dos tres y cuatro ahora estamos de trapecistas que el espectáculo comience pero esta vez es de vida es para continuar con la aventura gracias uy entra más épica y también va a ser épico lo que viene ya verán pretecesamos aquí comienza la batalla contra el mini jefe sí sí me olía eso ay era ese mandril que destruyó el puente vaya mirada tan horripilante va a colocar va a colocar esas plantas para soltarnos el paso bueno posiblemente ya nos tenga corazones vamos vamos toma vamos 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 a ver claro bueno vaya fe ah claro entretuve con esa planta un ataque de desfilo un ataque de desfilo bueno eso es lo que tendría que hacer y toma uy eso dio y lo iba a doler más lo que viene toma toma uy uy qué dolor bueno sal antes de que yo taqueara ahora sí fico los movimientos eso me dio doler ahora sí toma desequilibrado toma toma y toma eso semejante estrellón ah ya veo era un parásito que lo poseía había un parásito que lo poseía lo hacía como acá y lo hizo destruir el puente el jefe yo al menos está libre de ese parásito lo poseía aquí está el bumerán que utilizaba ese simio soy el hada del viento que mora en este bumerán me ha salvado del poder marífico que me tenía cautiva y al hacerlo has liberado mi auténtico poder o pues este boomerán en el recibe todo mi poder el te guarde el te guarde y ayude en el camino si acumulas fuerzas en el bumerán y lo sueltas fuerza del viento desatará se desatará y te permitirá hacer cosas que jamás habías imaginado esto podría ser útil el bumerán tornado misterioso objeto donde mora el hada del viento con su poder podrás atraer muchos objetos sígnalo represionar R para varios blancos los monos tienen que estar ya satisfechos ahora a seguir buscando lo nuestro además nos hemos hecho con algo muy chulo dan sitios por explorar candil ya simplemente lo necesite pero no ahora ahora vamos a parar y a un poquito finjamos uno dos tres hasta cuatro o hasta cinco un temal para hacerlo varias veces y si ya abrimos camino ahora sí salimos de aquí vamos a ver si aquí hay monos no parece que ya no en fin bueno en el boomerang tornado podemos juntar ese boomerang bueno esperamos a que el viento sople mejor así y ustedes vamos a mover el otro puente un poco bling hay un mono y hemos liberado el mono a la par que estamos luchando contra el enemigo genial y se va bien dos nada pone que estamos luchando en fin supongo que todavía quedan monos acautivos vamos a tener que salvarlos a todos pero la ayuda no va a ser gratis así es no necesito el golpe de gracia para soltar ese bocobling del lucho hay algo curioso bueno voy a seguir el camino alejamos corremos y llegamos esto es un déjà vu oh me preguntan por qué voy aquí si mal no me equivoco aquí en un tesoro un cofre del tesoro y no voy a dejar pasar esa oportunidad se van al agua pues bueno al menos es uno pues manda el agua a todos y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡A la paz que le damos! ¡Al fin cobramos venganza! ¡Sí! Aquí había un cofre. ¡Otra pieza de corazón! Nos faltan dos para un contenedor más. Sí, valió la pena ir a este sitio. Estos gusanos pueden ser fastidiosos si uno no tiene el bumerang de los vientos. Ahora sí, nos dirigimos a la entrada. Y lo vamos a dejar por hoy y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta de acá abajo. Si es la primera vez que es una de mis videos, suscríbete. Su video todos los días, hasta cuantos horarios en mi canal. Y antes de experimentar pueden pedirle saludos a Mati309 y Garbis y Atena. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!